¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. Bueno chicos, pues estoy aquí afuera de una tienda que estoy esperando a mi amigo que vino a comprar unas harinas, porque pues va a ser unos pasteles. Entonces pues él está ahí adentro, como yo aparte no traje mi cubrebocas, pues ya saben que pues no están dejando entrar demasiada gente, entonces pues tuve que quedarme aquí arribita del carro, como ya pueden checar. Estoy aquí arriba del carro y pues lo estoy esperando ya que salga para irnos vamos para el centro de Torreón a ver qué onda y vamos a hacer otras pequeñas compras que ahorita les estaré mostrando todo lo que estamos haciendo chicos. Quiero que hoy todo este día estén conmigo. Pues aquí como pueden ver chicos, esta es la tienda. Vamos que no se ven los letreros. Es una tienda hostería, hostería y todo eso. Aquí mi amigo está comprando las harinas, entonces yo estoy aquí afuera. ¡Hi! Chicos, pues aquí nos dirigimos para el centro de Torreón. Pues aquí les voy mostrando estos edificios, hoteles, para que vamos hacia el centro de Torreón. Vamos a hacer unas pequeñas compras. Ustedes déjenme aquí en los comentarios qué es lo que andan haciendo. ¡Hola a todos! Andamos aquí en la tal alianza. La tal. Chicos, qué piensan ustedes de este clima que esté así bien nublado, que llueva y de todo. A mí en realidad el clima así no me gusta para nada. Me deprime demasiado. No más me la quiero pasar acostado y me siento muy mal así con este clima. Pero pues ahorita tuve que hacer unas compras. Tuve que salir. Ustedes qué onda y qué andan haciendo ahorita. Déjenme aquí en los comentarios que los voy a leer todos. De todos ustedes chicos, en un día no muy lejano podría acompañarme aquí a esta plaza. Está súper padre. ¿Quién de ustedes me podría acompañar? Los quiero mil chicos. O alguien que me regale aquí un pastelito de Leti. Y aquí pues llevamos un poco a mi casita. Ustedes están en la ciudad de Leti. Aquí nos vemos todos los culturales, los servicios, los servicios. Y aquí les muestro el famosísimo de Leti. Y aquí les muestro el famosísimo de venir.